Presenta este espacio Siembra Neumática, la confianza de conocer nuestro campo. Con mínima entre 3, 5 y 9 grados y máxima entre 18, 23 y 25 grados centígrados. Hacia ya final de este mes de julio del día 26, 27 y 28 de julio próximo, ingreso de dos perturbaciones importantes con aire cálido y húmedo y esto generará aportes de humedad e inestabilidad. Algunas lluvias y llovinas intermitentes de corta duración, pero principalmente sobre el norte de la provincia de Santa Fe, centro, norte y noreste de la provincia de Antiguo Lestero, este de la provincia de San Luis, también sobre la provincia de Jujuy, Salta y Tucumán de 4, 8, 10 milímetros y la provincia de Córdoba, como la provincia de La Pampa y Buenos Aires, otro sistema de baja presión importante afectará a toda esta región con milimetraje entre 8 y 12 milímetros. A partir del día 26, 27 también y 28 de julio próximo. La República Oriental de Uruguay, sur de Brasil, Misiones y Paraguay tendrán lluvias y tormentas a partir del día 28, 29 y 30 de julio próximo con estas perturbaciones débiles porque a partir también de la primera semana de agosto varias perturbaciones con aire frío y por su aire frío y húmedo generará nuevamente humedad e inestabilidad, como así también algunas nevadas en la precordillera y cordillera de la parte centro y norte del territorio nacional.